Se estrelló, una camioneta escape, color azul, sin placas ¿Cómo andas? ¡Esto es 2021, carnal! ¡Esto es 2021, carnal! ¿Qué te metiste, camarada? ¡Todo bien, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Súbanse, güey! ¿A dónde? ¿Qué te metiste? ¡Carnal! ¡Tanquilo! ¡Súbete, carnal! Al parecer viene desnudo ¡Súbete, carnal! ¿Qué vienen los refuerzos? ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Mino más! ¿Cómo andas? De la juventud ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡No, güey! ¿Cómo andas, viejo? ¡Fue sulingado! ¿Qué te metiste, camarada? ¡Y volvemos a la normalidad! ¡Súbanse, súbanse! ¡Soy su conductor de Uber! ¡Gusto un agua! ¡Gusto una música! ¡Una bebida! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡2021! ¡Carnal! A ver, bájate ya ¡Carnal! 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 ¡No me voy a bajar, güey! 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 ¡No me ojes el bulto, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Gárralo! A ver, compa. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Te están hablando. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy, yo soy, yo soy, ¿quién soy? ¿De dónde venías? ¿A dónde te rígues? Yo soy de Hermosillo, señor. Yo voy a Hermosillo. Porque Hermosillo va en mi corazón. ¿Qué te metiste? ¡A tu hermano, al vergo! ¡A tu hermano, al vergo! Agárralo, agárralo. ¿Qué te metiste? Nada, carnal. Nada. No, carnal. ¿Y el carro que estampaste, qué? No, no sé, carnal. Yo venía caminando tranquilamente y valió verga, güey. ¡Valió verga, güey! ¿Cómo que no sé? ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero atómico físico nuclear en la planta de Chernobyl y Ucrania. Vamos a proceder a llevarte al BMP. No, carnal. Yo conozco al BMP. Es mi cuñado. Está casada con Bad Bunny y con Shakira. Si lo ubicas. La neta, carnal. O sea, no sabes con quién te estás metiendo, compa. ¿Me sueltas o me suelto o qué onda? Mira. Ya súbalo, compañero. Súbalo. Tranquilo, carnal. Tranquilo, carnal. Que le dé vergüenza. Tranquilo, carnal. ¿No te da vergüenza? Te voy agarrando señal, carnal. Estoy agarrando señal, carnal. Ya súbelo, súbelo. Sonido, carnal. No. 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 No.